¡Suscríbete! ¡Estoy viendo amigos! ¡Es un debate! ¡Eso es Cochinero Time! ¡Making America Mexico again! No te entendí ni verga, ganos inglés ¡Eso sí que es otra onda! ¡Hey! ¡Bienvenidos a otro video en el canal de Amiguel Latino! ¡Espera un minuto! ¿Quién eres? ¡Espera un minuto! ¡Una iglesia! ¡Bienvenidos a mi mamá! ¡Se encabezas! ¡Suscríbete! 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 Hoy vamos a estar en el mall En el centro comercial agarrándonos a ... con almohades Yo soy el guerrero Así que vamos a ver quién es la primer víctima Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Mira, allá hay gente, mira Hey bro, ¿Quieres pillificarme? No Pobre cosita fea No quieren wey Vamos a ver qué me dicen estos Hey bro, ¿Quieres pillificarme? No, no quiero Es solo para ver, ¿Quieres pillificarme? Sí, vamos, vamos Vamos a ver He died by me, bro No, 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 no Come on bro Get his ass, get his ass Esto no es fácil Creo que ese último sí te la dio, bro No, yo sí me dio en la madre Me ha dado en la madre Check it I grew up a fucking screw up Got introduced to the game Got an ounce You fucking grew up Hey bro, pillify me real quick Oh, I'm really, I'm Ando ya bien cansado, papi Hey bro, ¿Quieres pillificarme real quick? Just whip his ass with the pillow real quick, man I already put a YouTube Yo, 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 get his ass with the pillow Yo, 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 yo I'm tired Hey, you guys want to pillify me? No, I was fucking tired No, I said, if you're going to kill me, fuck you You want to pillify me real quick? Real quick, real quick, bro Nah, bro Come on, real quick for a video I'm jumping on YouTube, man No, okay Hey, you guys want to pillify me real quick? No, which way you can whip his ass? He got it, he got it No, no, no Where can you hit anywhere? Let's go Yo estoy aquí, bien cansado, tenemos que bajarle a la panza de la santa, tío wey tengo que dejarle pistear también wey Estuvo bien divertido eso, bien cansado, déjenme saber si les gustó, denle like al video, suscríbanse al canal Andamos en otro lugar tratando de agarrarnos a putazos con la gente It was at this moment that he knew he fucked up La verdad que fue muy cansado, divertido y emocionante haber podido haber hecho todo esto Gracias a ustedes por mirar el video y pues gracias por sintonizar otro video en el canal de Miguel Latino Así que gracias, nos miramos en el próximo ¡Suscríbete al canal!